Hola gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución y comparación de este David Silva que salió de hoy Momentos flashback, bueno, fin de una era más bien, es la manera correcta de decirlo Este jugador va a valer en torno a las 300, 400 mil monedas, por lo que puedo ver por las monedas que piden Tampoco piden tanto, gente ya sé que desde ahorita les lo voy a explicar para que quede claro Muchos me van a decir de una vez, es que salió el no premium, el de 86, yo lo quiero hacer, estamos baratos, etc Gente, nunca hagan esos, esos los sacó allá porque son un robo para la gente que es muy impaciente Para que tire sus medias, comparen las stats, o sea, sé que de todas maneras este ya sube mucho, su versión de 89 porque la 89 es muy mala Pero vean, le ponen según 85 de ritmo, pero vamos a ver sus stats, realmente le ponen 79 de sprint, 79 de sprint por un MCO Luego en este comparemos 85, o sea, ya sube 6 puntos, que es bastante gente Luego el tiro pues queda mucho más brutal, o sea, y realmente este vas a tener todo, ya, este no se desaparece de ti, es todo el tiempo para hacerlo Y este te van a quitar un 86 de media, que van a ser en torno a 250 mil monedas, 200 mil Y este te va a costar como, pues supongamos 300, 350 Y las stats que me fueron son mucho más, gente, no, mejor con eso que se van a gastar en el 86 Hagan en la plantilla cara este David Silva y las otras dos las van a ser poco a poco, gente Que en una pie en 83 creo, o sea, muy poco ¿Qué más decir a este jugador? Me parece que le falta pie débil para ser MCO, porque tiene 3 de pie débil y 4 skills Tal vez lo veo más tirado a la banda derecha, aunque tal vez le falta un poquito de ritmo ahí No lo veo tan completo para el MCO porque, bueno, no lo veo tan completo, es una carta brutal, ¿no? Más bien no lo veo tan meta como este año, que se ocupan jugadores con 5 skills o 5 de pie débil Pero igual debe rendir bien para la gente que no le importa mucho eso Buena velocidad, ya tiene este David Silva, ya llega a una buena velocidad Tiro brutal, yo creo, buen posicionamiento 99, remate 90, tiro 90, tiro largo 91, bols 99 Creo que en tiro es espectacular este David Silva, ¿no? Fase brutalmente bueno también, nada que decir Regate espectacular, gente, espectacular Creo que es solo el regate lo más bajo y la agilidad que es 96, o sea, está espectacular el regate de este jugador Presión defensiva, pues no podemos pedirle nada de defensa a este jugador Obviamente no va a cabecir, es un jugador bajito Buena energía, me sorprende que tenga 93 de energía, o sea, te va a aguantar todo el partido Fuerza le falta, que para un jugador de esta estatura y esta complexión se entiende Tiene buen salto, pero igual con esta estatura no creo que remate mucho Agresividad tiene bastante, me sorprende, o sea, que vas a poder presionar bastante bien con este jugador arriba Rasgos Tiro colocado, lo cual este año es muy importante para uno que otro tiro que quieres tirarlo muy ajustado, es bueno Con estilo a mí me gusta mucho y armador de juego es muy bueno porque hace que los jugadores te corran mejor Los acompañantes hagan mejores espacios Y luego, ¿qué más tenemos en la Premier? Tenemos a Bruno Fernández, gente Que a mí me gusta más porque tiene 4 de pie débil por lo menos Vale 320 mil monedas en Xbox, 350 mil en Play Es bastante vigisimilar la carta, aunque tiene menos ritmo El tiro es peor obviamente, el pase pues aunque sea peor no lo veo tan diferencial comparado con el de Silva En regate si Silva se lo lleva de calle También tiene buena fuerza, buena agresividad, buena energía Este es lo que tiene que tener más fuerza a Bruno Fernández, entonces seguramente aguante más el balón Aparte por su físico puede ser un poco más fuerte en cancha En rasgos, aquí se lo lleva de calle Bruno, tiene muchos más rasgos, tiene liderazgo Tiene con estilo, tiene tiro con el pie estilo que es muy bueno Así que, y los demás son armador de juego, tienen bastantes más rasgos que no son tan importantes Honestamente yo veo mejor a David Silva, aunque tenga uno menos de pie débil Si te la sabes apañar con el 3 de pie débil yo lo veo mejor porque en Stars es mucho mejor Y es un jugador un poquito más meta en el aspecto de bajito, ágil y tal Pero este Bruno Fernández tiene ventaja que tiene 4 de pie débil, así que pues es únicamente eso Pero si te la sabes apañar con 3 de pie débil gente yo preferiría Silva Luego Pozuelo, Pozuelo vale como 200k en cuanto a españoles Pozuelo si lo veo mucho mejor que Silva porque tiene 5 de pie débil y 4 de skills Por más bajito de que Silva, creo que si es más bajito ¿no? Déjenme checar, si más bajito que Silva todavía O sea para este año los jugadores bajitos son lo mejor Mejor ritmo, tiro es peor pero por muy poco realmente Fase pues también es peor pero no lo veo como tan diferencial Regate es peor pero gente también este regate de Pozuelo es brutal Vean, 90 de agilidad, 97 de balance, 93 de reacciones es brutal Regate de este jugador, energía brutal Fuerza también le va a faltar igual que Silva porque son jugadores bajitos Agresividad, también tiene buena agresividad para presionar arriba Y salto pues bien Liderazgo, tiro colocado con estilo, tiro con el pie estéreo armador de juego Tiene mejores rasgos incluso que Silva Este Pozuelo si lo logras meter con químicas y esos españoles Yo lo veo mejor que Silva por mucha gente Y último, un jugador barato Entre comillas por 200.000 Encontramos este Ceciña Que en stats me parece brutalmente bueno 5 de skills, 4 de pie débil Es brutalmente bueno este jugador Incluso lo veo mejor que David Silva Tiene mejor ritmo obviamente Tiro espectacular este jugador quitando voleas y penales Pero que es lo menos importante del tiro Tiene un tiro espectacular Pase bastante bueno gente Igual el pase no es como el de Silva Pero es un pase bueno, cumplido para un MCO Regate brutal, tal vez por ahí reacciones Le flojea un poco y compostura Pero sigue siendo un regate muy bueno Energía brutal Buena fuerza gente para un MCO Mide 1.77 y tiene una fuerza de 85 O sea, va a ser muy difícil que le quiten la bola Y pues me parece este jugador Creo que por las monedas que vale Lo veo mejor que Silva Porque tiene 5 de pie débil sobre todo Y pues bueno gente Vamos a ver la solución de David Silva Por último gente Decir que este David Silva Que le pondría de estilo de química Le pondría seguramente Un cazador para subirle aún más el tiro Y subir el ritmo lo más posible O si no fuera un cazador Le pondría con Seguramente Para subirle el ritmo Yo creo que lo que necesita esa carta Sobre todo es subirle el ritmo gente Y pues bueno gente Eso ya se los dejo también a su decisión Y su criterio Y pues vamos a la solución Bueno gente 300.000 monedas vale al final Este Chino Silva Alrededor de 300.000 más o menos Pues Ahorita las medias están muy caras Así que decirlo Puede costar incluso 250.000 Cuando bajen las medias No está caro No está caro gente Pero igual salió más o menos El precio que les dije Así que la comparación con los jugadores Que la puse me parece correcta Esta es la primera plantilla Esta plantilla vale 38.000 en Xbox Y 37.000 en Play Es una plantilla sencilla Aquí puedes colocar a cualquier Bueno Realmente no Realmente A copas Bueno Podría ser cualquier 184 gente Que tenga por lo menos Un link Débil Puede ser cualquier 184 MC Ya sea de la liga Serie A Premier O de la liga china Que es que de la liga china Yo creo que solo está Hamsik Por eso la duda ahí Poco más se puede cambiar Del equipo realmente gente No veo mucho más Que cambiar en este equipo No hay otro delantero Brasilínio en el 82 Así que nada más se puede cambiar Es una del equipo gente Lo demás es copiarlo igual Sirigo en portería Flores y Colarrafos laterales Centrales Iso y Rugani Mediocentos defensivos Lucas Leiva y Parolo Hamsik en el MC Junto con Oscar y Taliska Gabriel Jesús delantero Vamos a la siguiente plantilla Esta plantilla es muy barata gente El sobre que dan Pues es un Todos los sobres son intransferibles Así que Recuperar monedas como tal No se va a recuperar nada Pero bueno gente Así que Pueden tener suerte Que les toque algo Si guardan los sobres para los El Zoomer Hit Que quieren saber que salgan El Zoomer Hit gente Pero pues Ahí pueden recuperar algo Luego está otra plantilla La segunda Esta vale 125.000 en Xbox Y 121.000 en Play Lo más caro sería Oblak Que vale 75.000 monas en Xbox Y 71.000 en Play El solo O sea que si llegan a tener Oblak Ahí se ahorran prácticamente Esta plantilla También saldrá por 50.000 monedas Y el SBC total Saldrá súper barato Así que Si llegan a tener Oblak Pues casi que mejor Aquí pueden colocar cualquier Jugador de 1.83 de la liga española Ya sea William Carvalho No sé que más haya Ahí se pueden ahorrar También un jugadorcito Por ahí Aquí puede ser también Diego Costa Álvaro Morata O Rodrigo Aquí también Cualquier 1.81 de la liga española Un poco más se puede cambiar Cualquier Aquí cualquier 1.80 De la liga española Aquí está central También se puede cambiar Muy poco Aquí todavía se podría cambiar Un poco más Porque como vemos Tenemos juego Ya que tenemos mucha química En caso de que no tengan Aquí a Oblak Podría poner un aporte 1.83 de la liga española Y aquí poner a un jugador De 96 de media Que tengan transferibles Y así se ahorran Las monedas gente Y la química Les va a quedar perfectamente Gente creanme Así que Aquí puede tratar De ustedes De meter sus medias Esta plantilla Tiene bastante química Para que traten De meter sus medias gente Oblak en portería Y Arramendi Y Gallán Los laterales Centrales Mario Hermoso Savage Saúl Medio centro defensivo Junto con Beñat Santi Cazorla MC Koke En la banda Junto con Oyarzabal Y delantero Borja Iglesias Pero como mencioné Aquí traten de meter A un media 96 Que ustedes tengan Entrarles de los TOTS Y eso Así les abarataría Como casi Bueno 75 mil monedas En Xbox Y 70 mil en play Me parece Así que Ahí está Vamos con la tercera plantilla Que es la más cara Esta vale 131 mil en Xbox Y 144 mil en play Pero esta también Tiene bastante juego Con las medias ¿Por qué gente? Porque aquí pueden colocar A cualquier media 89 O más que tengan en el club No ocupa química Aquí cualquier media 91 O más que tengan en el club Tampoco ocupa química Y aquí cualquier Defensa central De más de 87 de media Ocupa solamente Que sea defensa central Para tener 3 de química Así que Este lateral derecho Que se llama Colar De TOTS Vale 28 mil 500 en Xbox Y 33 mil 500 en play Este vale 22 mil en Xbox Y 24 mil en play Y Lodeiro vale 43 mil en Xbox Y 48 mil en play O sea que Entre estos 3 jugadores Se están ahorrando Se están ahorrando Prácticamente 100 mil monedas Y es que los tienen Intransferibles O sea medias Que sean de esa media Ni siquiera ese jugador Que sea esa media Nada más para ponerla Y la plantilla Les saldría Como por 30 mil monedas Este jugador fácil O sea todos Silva les puede salir fácil Por unos 100 mil monedas Si tienen medias guardas En el club Lo demás pues Aquí no se puede cambiar Prácticamente ya más nada Es Casillas en portería Pepe el otro central Junto con Sebastián Silva Lateral Escolar Y Nicolás Lodeiro Tots Hoyar Zabal Y Pizzi en banda Mediocentros Joao Mutiño William Carvalho MCO Fekir Y delantero William José Y prácticamente Esto sería todo Por el video de hoy gente Dejen su like Comenten y suscríbanse Para seguirnos más videos Gente no olviden Seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en mi Twitch Que también está en la descripción Donde estoy haciendo directos De Food Champions Y esta semana Y pues también estoy ahí Abro recompensas Y hago bastantes cosas gente Para que vayan a seguirme Y pues hasta el próximo video ¡Gracias!